¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio. Calcule la derivada parcial de f con respecto de x y la derivada parcial de f con respecto de y si f de x, y es igual a x coseno de x más 2y. Si notamos, esta ya es más complicada que la que hemos mostrado en los videos anteriores. Entonces, por lo cual voy a necesitar que recordemos algunas fórmulas. En este caso, como aquí se están multiplicando dos variables, esta es una variable que sería como u y esto que está aquí es otra variable que sería como uv. Es decir, esta la podemos hacer con la fórmula de u por b. Recordemos cuál era esa. Tenemos que la derivada de u por b respecto de x es igual a u por la derivada de b respecto de x más b por la derivada de u respecto a x. Y es así como vamos a operar esta. Entonces, si yo quiero hacer la parcial de f con respecto de x, la parcial de f con respecto de x me queda que esta es una variable y que esto es otra variable. Entonces, podría hacerlo con esta fórmula. Dice la fórmula, pongo primero a u, que sería poner a x. Ya está. Y luego dice que voy a poner a la derivada de b respecto de x. Y aquí es la derivada de un coseno. Recordemos también que la derivada respecto de x del coseno de v es igual a menos seno de v por la derivada... Bueno, aquí ya no me escupo, lo voy a volver a hacer más para acá. Entonces, lo voy a poner por aquí, la derivada respecto de x del coseno de v es menos seno de v por la derivada de b respecto de x. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es derivar a esto que está aquí ahora. ¿Sí? La derivada del coseno de ahora v. Entonces, me quedaría x, que ya estaba ahí, por la derivada de esto. que sería menos seno de v, o sea, de todo esto, x más 2y, por la derivada de v respecto de x. Bueno, lo voy a borrar. Por la derivada de v respecto de x. O sea, hay que sacar la derivada de esto. Y la derivada de esto, pues, sería 1. Porque esto que está aquí, funcionaría como una constante. Y ya simplemente, si yo aplico aquí... Ah, perdón, me falta el otro. Más v, o sea, todo esto. Coseno de x más 2y, por la derivada de v respecto de x, o sea, de 1. Y así yo acomodo esto, me quedará entonces, que la parcial de f respecto de x sería... Acomodando todo esto, me quedaría menos x, seno de x más 2y, más coseno de x más 2y. Bien, hasta aquí hemos calculado ya la derivada de f con respecto de x. Pero ahora vamos a calcular a la derivada de f, pero con respecto a y. Si notamos, si vamos a derivar respecto a y, no es necesario que sea un por b. Porque si es respecto a y, este que está aquí no sería una variable. Entonces, no es necesario aplicar la fórmula que tengo por acá arriba. En el caso de la parcial con respecto a y, sería la siguiente fórmula. Ahora, tenemos la parcial de la función con respecto a y, sería únicamente constante por una variable. ¿Sí? Y como era constante por variable, bueno, pues recordemos, simplemente se pone la constante y se deriva la variable. Entonces pongo mi constante, que sería x, y derivo la variable. Bueno, la derivada de esta variable sería menos seno de v, que sería menos seno de x más 2y, por la derivada de v, que sería 2. Si yo acomodo esto, me quedaría entonces que esto da 2x, bueno, este menos lo voy a sacar, entonces me quedaría menos 2x seno de x más 2y. Si en este momento ustedes están muy confundidos, les recomiendo, por favor, ver el primer video de derivadas parciales para que poco a poco vayan llegando hasta llegar a este ejercicio que ya es un poquito más complicado. Y, claro, recordar las fórmulas para hacer derivadas sencillas, porque cuando son derivadas parciales, pues se complica un poquito más. Bien, pues hasta aquí el video de hoy, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!